Presidentes de cámaras empresariales en el estado, así como autoridades locales y de delegaciones federales, dieron arranque al Buen Fin de manera formal, en el cual se espera en el comercio establecido una derrama económica de 850 millones de pesos. Coincidieron los presentes en que este evento es un parteaguas del inicio de la reactivación económica. Se viene de meses muy complicados, pero el escenario epidemiológico en el que nos encontramos el pasado fin de semana largo con motivo del Día de Muertos y ahora el Buen Fin viene a reforzar la economía del sector terciario. En este marco, Juan Rodríguez Valle, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en el estado, recordó que se instalarán módulos de información en plazas comerciales, en las siete más concurridas, y se realizarán recorridos por mercados y comercios en general. Se visitarán pueblos mágicos y zonas turísticas para verificar que se estén respetando ofertas y descuentos. Hizo un llamado también a los consumidores a hacer compras responsables. Tenemos que apostar a la reactivación económica, tenemos que apoyar a ambas partes para que se promueva el consumo responsable y desde luego para una parte genere el ahorro que es para el consumidor y desde luego para los proveedores sea motivo de ingreso para sus actividades comerciales. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, dijo que hoy en Querétaro se tiene un buen fin apalancado por una gran alianza en el comercio local que está realizando un esfuerzo importante para generar una reactivación económica en la entidad. Hizo también el llamado a los empresarios y a los ciudadanos en general a respetar las medidas sanitarias, ser responsables en este ejercicio del buen fin. Imágenes de Francisco Antiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.